Presenta López Obrador, decálogo de acciones en la lucha contra el cambio climático. Durante su participación en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Acción Climática, destacó la modernización de plantas hidroeléctricas, la creación de parques solares en la frontera México-Estados Unidos, así como la modernización de Pemex y este otro punto. También nos sumamos al compromiso colectivo de las principales economías del mundo para alcanzar en 2030 el objetivo de producir el 50 por ciento de vehículos de cero emisiones contaminantes. Pues el compromiso ahí está, queremos ver las acciones para lograrlo.